Este es el microprograma Mente Clara, Vida Feliz, a cargo de Carlos González. En ocasión del 50 aniversario de la anexión de Austria a la Alemania nazi, el Dr. Viktor Frankl dio un discurso donde dijo que no creía en la culpa colectiva. Esto lo decía porque aunque perdió a sus padres, hermano, esposa e hijo en los campos de concentración nazis, donde él también estuvo preso, se negaba a señalar a todos los alemanes como culpables. Para muchos sería natural haberse resentido. No hacerlo podría parecerles absurdo y hasta una muestra de falta de dignidad y de desamor hacia sus familiares muertos. Una mujer le preguntó por qué seguía escribiendo en alemán sus libros después de lo que le pasó. El Dr. Frankl le pidió que le permitiera ver su cocina y luego sus cubiertos. Cuando los vio le dijo que cómo era posible que tuviera cuchillos si se han usado para apuñalar a tanta gente. Él pensaba que creer en la culpa colectiva era validar la Sippenhaft o responsabilidad del clan, que era un concepto jurídico de los nazis. Un diagnóstico general basado en unos cuantos casos es riesgoso. Yo tampoco creo que haya culpa colectiva ni inocencia colectiva. Por un tiempo creí en eso, por muy malas experiencias que viví, pero al ir teniendo una visión más amplia de la vida, supe que las cosas no eran tan en blanco y negro. Me alegro de haber cambiado de mentalidad. Si no lo hubiera hecho, si siguiera con esa mentalidad de nosotros contra ellos, me mantendría enfermo de resentimiento. Viviría con una actitud combativa y seguro animaría a una constante pelea entre los buenos y los malos. generalizar ha llevado a grandes tragedias, como el holocausto, que le arrebató muchísimo al Dr. Frankl, pero no su humanidad. Este programa fue traído a usted por cortesía de Renovación CR. Búsquenos en redes sociales.